Bienvenidos a Albato Luxury Detailing. Hoy les vamos a mostrar nuestro exclusivo servicio de limpieza de alfombrillas. ¿Sabes qué es lo que miramos cuando apenas abrimos la puerta del coche? Las alfombrillas. Es lo primero que el ojo mira. Y eso lo debemos tener siempre impecable para que tu coche esté radiante. Primer paso. Vamos a utilizar el aspirador para remover toda la tierra y la suciedad que esté suelta sobre la alfombrilla. Paso número 2. Vamos a utilizar un quitamanchas bioactivo para remover las manchas más difíciles. Paso número 3. Ahora vamos a aplicar una espuma de limpieza para remover toda la suciedad de toda la alfombrilla. Y con esto la dejaremos perfectamente limpia. Paso número 4. Luego de dejar actuar unos minutos los productos, ahora vamos a proceder a hacer el cepillado de la alfombrilla. Paso número 5. Ahora vamos a retirar toda la suciedad con la máquina de inyección y extracción de líquidos. Y así es como hacemos el reacondicionado de alfombrillas en Albato Luxury Detailing. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!